¿Cuál ha sido la clave de que nosotros hayamos implementado esta metodología tan rápidamente? Realmente se debe a un trabajo de muchos años y a la apuesta que tiene Global Omnium precisamente por destinar recursos a la innovación, a la investigación y al desarrollo. Esto nos ha llevado a que tuviéramos una experiencia de más de una década, de hecho ya más de una década trabajando con técnicas de biología molecular y en concreto con PCR cuantitativa aplicada a bacterias como por ejemplo la legionela. Posteriormente también nos llevó a que apostando por esta innovación pues que en 2017 planteáramos el implantar un método para determinación de algunos virus, en concreto neurovirus G1, G2 y hepatitis A mediante PCR cuantitativa en aguas residuales y aguas de consumo humano. Además de la mano de colaboradores de elevado prestigio como es el CSIC. Entonces todo esto nos ha llevado a que a lo largo de todos estos años pues hemos adquirido una serie de profesionales con elevada cualificación en lo que es la PCR cuantitativa y no solo aplicada al tema de las bacterias como la legionela sino también al tema de los virus que como sabéis el ARN pues es más lábil y requiere de unos conocimientos especiales y un cuidado especial. Además no nos hemos quedado solo en el dato sino que nos hemos alimentado de todas las sinergias que tenemos en Global Union y de otros departamentos y desarrollamos la plataforma SARS Analytics donde además de tener los resultados del SARS-CoV-2 pues también ofrece otra serie de información que puede ser de mucha utilidad para las autoridades sanitarias, para los ayuntamientos. Entonces para mí la clave ha sido precisamente esa apuesta por parte de Global Union de la innovación, de apostar por dedicar recursos a los proyectos de IMAX de Masí y que nos ha llevado pues a tener a gente altamente cualificada en técnicas relativamente delicadas como es la PCR cuantitativa. Por un lado, por otro lado evidentemente a ir de la mano de colaboradores dentro del campo de la investigación como el CSIC y por supuesto el aprovechar estas sinergias que existen dentro de Global Union de los distintos departamentos. Gracias por ver el video.